La historia de Abraham Lincoln Y su pobre esposita parada allí con dos bebés llorando, pues lo iban a vender para cruzarlo con mujeres más grandes y saludables, para ser esclavos más grandes. Abraham Lincoln cerró su puño así y dijo, Y eso está mal. Algún día le daría un golpe a eso, así me cueste la vida. Y así fue. Pero él le dio el golpe. De hecho, hizo esos pedazos. Permítame decirle, hermano, la incredulidad es del diablo. Permíteme golpearla, Señor. No me importa que me cueste la vida. Permíteme hacer pedazos de eso que está sobre la iglesia, esos cercos y todo eso, para que podamos ver que por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, y somos cristianos. Nosotros somos hermanos. No importa que un hombre pertenezca a la iglesia de Dios, y yo pertenezca a las asambleas, y éste sea bautista o presbiteriano. Somos hermanos. Es lo que somos. Nosotros somos hermanos en Cristo. Rompamos eso. Derribemos estos cercos. Nosotros le extendemos nuestros brazos a cada hermano. Aleluya. ¡Gracias! ¡Allí sólo irán los que son salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor! ¡Oh, yo quiero ir a esta ciudad! ¡Dónde morarán los hijos heridos! ¡Y yo quiero vivir junto con los santos! ¡Mi anhelo es estar para siempre ahí con mi Salvador! ¡Allí sólo irán los que son salvados por la sangre preciosa! ¡La vida de allí será más hermosa! ¡No habrá más sufrir ni tribulación! ¡Oh, yo quiero ir a esta ciudad! ¡Dónde morarán los hijos heridos! ¡Y yo quiero vivir junto con los santos! ¡Mi anhelo es estar para siempre ahí con mi Salvador! ¡No habrá más sufrir ni tribulación! 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 ¡Ay, oh, yo quiero ir a esta ciudad! ¡Aleluya! 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 ¡Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de Youtube! Dios os guarde, amado hermano y hermana! y sentir la paz excelente de tu amor, quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor.